Amigos, vamos a continuar con el cuarto tema, los números ordinales y cardinales, segunda parte. Fíjese por favor en los números. Tres mil, tres mil, tres mil, cuatro mil, cinco, cuatro mil cinco. Cuatro mil cinco. Cinco mil, trescientos, cincuenta y seis. Cinco mil, trescientos, cincuenta y seis. Cinco mil, trescientos, cincuenta y seis. Seis mil, setenta y uno. Seis mil, setenta y uno. seis mil setenta y uno, seis mil setenta y uno, siete mil, siete mil, siete mil, ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro, ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro, ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro, nueve mil novecientos noventa y nueve, nueve mil novecientos noventa y nueve, nueve mil novecientos noventa y nueve, diez mil, diez mil, diez mil, trece mil cuatrocientos noventa, Trece mil cuatrocientos noventa, trece mil cuatrocientos noventa, cien mil, cien mil, cien mil, ciento setenta y tres mil doscientos diez, ciento setenta y tres mil doscientos diez, ciento setenta y tres mil doscientos diez. Un millón, un millón, un millón, un millón, un millón quinientos setenta y seis mil novecientos. Veinte, un millón, quinientos setenta y seis mil novecientos veinte. Un millón, quinientos setenta y seis mil novecientos veinte. Un millón, quinientos setenta y seis mil novecientos veinte. Un billón. Muy bien. Ahora vemos aquí. Duodécimo. Duodécimo. Perdón, perdón, perdón. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Duodécimo. Decimotercero. Decimocuarto. Decimocuinto. Decimosexto. Décimo séptimo. Décimo séptimo. Décimo octavo. Décimo noveno. Vigésimo. Una vez más. Un décimo. Duodécimo. Décimo tercero. Décimo cuarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo séptimo. Décimo octavo. Vigésimo. Décimo noveno. Perdón. Décimo noveno. Y vigésimo. Ok. Muy bien. Vamos a ver un poquito aquí. Vale. Y vamos a ver un poco aquí, un poco abajo también. Perdonen, ahí. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a hacer solamente este ejercicio. Y ya está para hoy. Estará bien. A ver, perdón. Vamos a verlo aquí. Me disculpan. Y lo vamos a ver aquí con la página exacto. Vamos a escribir. Escribamos, por favor, aquí otra vez. Aquí está un décimo. Un décimo. Perdón. Un décimo. Duodécimo. Décimo tercero. Décimo cuarto. ¿Alcanzará? Sí. Décimo cuarto. Décimo quinto. Bien. Décimo sexto. Décimo séptimo. Décimo séptimo. Décimo octavo. Octavo. Creo que es así. Décimo octavo. Ah, octavo. No, octavo. Octavo, perdón. Décimo octavo. Décimo noveno. Y vigésimo. Vigésimo. ¿Vale? Vemos aquí también. Vamos a verlo un poco. O más pequeño creo que lo tengo que hacer. Bueno, estará bien así. ¿No? Bueno, ojalá que alcance. Pero bueno, pienso que es más pequeño. Pero bueno. Vamos a hacerlo así, con mayúscula. ¿Vale? Seiscientos. Seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete. Oh, alcanzó. Seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete. Seiscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete. Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho. Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho. Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho. Quinientos, quinientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y siete. Quinientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y siete. Quinientos, quinientos, un mil doscientos treinta y cinco. Quinientos, un mil doscientos treinta y cinco. ¿Está bien? El siguiente es cuatrocientos ochenta ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis. Muy bien, cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y seis, sesenta y seis, ¿no? Voy a pensar que setenta, ¿ok? Vale, ahora el siguiente cuatro cuatrocientos dieciocho mil setecientos setecientos ochenta y ocho. Cuatrocientos dieciocho mil setecientos ochenta y ocho. Trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta mil. Trescientos cincuenta cincuenta. Trescientos cincuenta y tres. Wow. 273.253. Siguiente. 152.760. Vale. Vemos un décimo. Ok, perdón. Décimo. Un décimo. Duodécimo. Décimo tercero. Décimo cuarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo séptimo. Décimo octavo. Décimo noveno. Vigésimo. 712.212. 699.987. 657.888. 526.647. 501.235. 485.666. 418.788. 350.000. 300.250. 273.253. Y 152.152.765. Gracias por su atención y adiós.